Yo sé bien, que tú me tienes miedo, yo sé bien Pero hago un poco de ojo porque sé que vas a andar conmigo Sabes bien, que tú me gustas mucho Sabes bien, que tú eres lo que busco Y yo sé que vas a andar conmigo, conmigo Tú eres sin duda el niño que yo siempre soñé Desde el mismo estante que hasta el día y otra vez Estoy loca por ti, súper loca por ti Y tú eres sin duda el principio que siempre soñé De la vida de tu vida pronto se va a perder Estoy loca por ti, súper loca por ti ¡Suscríbete! Yo sé bien, que tú me despido, yo siempre soñé Y tú siempre es lo mismo y siempre es lo mismo que me queda pasando Contigo, contigo Y tú eres tu luz del niño que yo siempre soñé Desde el mismo instante que te abrí yo te amé Soy loca por ti, soy loca por ti Y tú eres tu luz del niño que siempre estaré Desde el mismo instante que te abrí yo te amé Soy loca por ti, soy loca por ti Soy loca, soy loca por ti Y tú eres tu luz del niño que yo siempre soñé Desde el mismo instante que te abrí yo te amé Y tú eres tu luz del niño que yo siempre soñé Soy loca por ti 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 Y tú eres tu luz del niño que yo siempre soñé Y tú eres tu luz del niño que yo siempre soñé Y tú eres tu luz del niño que yo siempre soñé Y tú eres tu luz del niño que yo siempre soñé Y tú eres tu luz del niño que yo siempre soñé Y tú eres tu luz del niño que yo siempre soñé Y tú eres tu luz del niño que yo siempre soñé Y tú eres tu luz del niño que yo siempre soñé Y tú eres tu luz del niño que yo siempre soñé Mi corazón, luego estoy en el lado En este juego está mi intenso, el amor es dudas Mi beso siempre es opcional Por eso voy sin equipaje, no sé nunca más Sin importarme qué dirán A los kids de la vida es un sueño jugar Siempre en una jornita sin poder parar No soy el ingenuo del primer pan No es tan fuerte y no la pasa nunca Mi corazón, luego estoy en el lado No soy el ingenuo del primer pan No es testigo mismo, quiero cambiar Mi corazón, no es tan genial Entra la fece cuando caigo Siempre me lo puedo reinventar No soy el ingenuo del primer pan No es tan perdida y no la pasa nunca Mi corazón, luego estoy en el lado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mi corazón, respawnedad ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Mi corazón, respawnedad No estoy feliz de lugar sin libertad No estoy perdida y nada más a tomar Mi corazón, respawnedadad